y margaret suspensión 7 puntos para él perfecto también que vaya problemón se ha metido más menos mal menos mal menos mal menos mal menos mal menos mal y está ruso cuando para mí yo creo que buena la continuación de un triado pasado se abre a distinuño por el poste bajo un trimedia vuelta pasito atrás una jugadora muy silenciosa y 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